Pasa la Acua inauguró obras de remodelación de hogar de ancianos. El gobernador junto al obispo de Puerto Iguazú, Marcelo Martorell, y el presidente de la Fundación London Sapli, Teddy Teratuti, inauguraron las obras del hogar de ancianos San Ramón en Puerto Iguazú. Las economías regionales recaudaron más de 1.900 millones de pesos. Fue durante el fin de semana largo. Las 870.000 personas que viajaron por el país eligieron misiones, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Policías auxiliaron a una joven en Alem. Sobre la Ruta 14 en el acceso al barrio Virgen del Rosario, efectivos del comando y comisaría local asistieron a una jovencita de 15 años con intenciones de quitarse la vida. Colonia Amado. Tras tiroteo cayó narco con marihuana. El procedimiento se dio cuando tras la investigación previa, los efectivos de toxicomanía de la unidad regional 3 iniciaron un rastrillaje en la zona rural y costera. Vecinos se reunieron con la policía. Más de 30 vecinos del barrio Tajamar, jurisdicción de la Comisaría Segunda, se reunieron con autoridades policiales de diferentes áreas de la Policía de Misiones, con el objetivo de comenzar a trabajar de manera comunitaria. Más y mejor trabajo. Cerca de 800 jóvenes se inscribieron al programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo en los operativos que la Oficina Municipal de Empleo realizó recientemente en los barrios. 2018 previas. Exámenes del secundario se tomarán antes de las vacaciones invernales. Las fechas establecidas por el Consejo General de Educación serán el miércoles 4 y el jueves 5 de julio. El cambio de fecha responde a que los profesores harán un trabajo de acompañamiento a los estudiantes. Trabajan en guía alimentaria exclusiva para comunidades MIA. El equipo de salud indígena del Ministerio de Salud Pública busca adaptar la guía de alimentación específica de los pueblos originarios. Esperan finalizarla para este año. Dos menores tenían una mochila con 138 mil pesos. La policía recuperó una fortuna en pesos robados a un comerciante en Apóstoles. Dos menores fueron detenidos en averiguación del hecho. Recuperaron una moto robada. Efectivos del comando de la localidad de San Vicente encontraron la motocicleta abandonada en un barranco.